¿Por qué ha venido a esta marcha hoy? Pues porque es el único medio que tenemos para expresar lo que pensamos y nuestras posiciones, que son las posiciones del pueblo, de los trabajadores, que no son respetadas. En octubre se celebran 45 años o se conmemoran 45 años de la matanza de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Y a razón de esta conmemoración, pues celebramos, pero hacia adelante, no solo para recordar, sino para ponernos de acuerdo, hacer algo. Pues que son reformas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, por el capital internacional, que tienden a la privatización, a que nosotros, los del pueblo, seamos los que paguemos todo, hasta la guerra con la que nos matamos. ¿Y qué piensas entonces de cómo los medios masivos se han comportado en estos días? Pues se comportan sirviendo a su amo o a su... ya no se sabe si es su amo o son ellos los amos. Pues muchas gracias. De nada. Yo. 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 Gracias.